El cantante colombiano Maluma viene pasando una difícil situación personal en los últimos días tras el fallecimiento del que consideraba su hermanito menor llamado Bastian Matías Madrid a causa de un cáncer. Bastian Matías fue un niño de 14 años que nació en la ciudad de Medellín quien al contar su historia de lucha contra el cáncer a tan corta edad generó la solidaridad y respeto de muchas personas. El pequeño era fiel seguidor de Maluma y por eso su historia llegó a oídos del cantante. Al poco tiempo se conocieron y meses después conmovido con su historia Maluma le hizo realidad el sueño de tener casa propia. Esto ocurrió en el año 2021 y desde ese momento se hicieron muy unidos tanto que Bastian consideró a Maluma como su mejor amigo y el artista lo veía como su hermanito menor. Este 19 de abril con profundo dolor y tristeza Maluma dio a conocer que la lucha de Bastian contra el cáncer que padecía terminó. Con un emotivo y sentido mensaje el artista se despidió de su amigo. Con el corazón roto en pedazos les tengo que informar por este medio que Bastian se nos fue de este plano terrenal. Mi maestro, mi guía, mi amigo, mi hermanito menor partió dejándonos todas sus enseñanzas y dejando un vacío enorme que nada ni nadie podrá ocupar. Además de eso Maluma en las últimas horas decidió salir a través de sus historias de Instagram a hablar de lo que está pasando y de una promesa que le hizo a Bastian. En el video se puede ver al cantante con los ojos hinchados y un semblante de tristeza. El artista habló de lo difícil que ha sido afrontar la partida del pequeño Bastian. Sin embargo contó que en el último tiempo el menor estaba cada vez más enfermo y su salud se estaba empeorando. Por eso en parte agradeció a Dios por llevarse al menor a descansar. Han sido días duros, difíciles y tristes, pero debo afrontar la realidad y saber que Bastian ya no está con nosotros. Es algo muy complejo, pero le agradezco a Dios que le brindó el descanso porque el niño ya estaba sufriendo mucho. También agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han brindado. Sin embargo les pidió que oraran por la familia del menor, quien está bastante afectada. Asimismo los invitó a prender una vela por él y su eterno descanso. Quiero agradecerles a todos por sus mensajes de fuerza para mí y para la familia de Bastian. Quiero que prendamos una velita por él y por su familia. El artista terminó su pronunciamiento en sus redes sociales con una emotiva fotografía junto al menor en donde colocó un mensaje en el que recordó los sueños y promesas que en su momento se hicieron en vida. Te prometo que vamos a cumplir todos los sueños de los que hablamos. Finalizó el cantante. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.